Si con mucha frecuencia observamos que los niños que tienen alergia a proteína a leche de vaca pueden tener problemas en cuanto a peso y talla, estos niños pueden tener una detención total de crecimiento, pueden presentar incluso también desnutrición de grados ligeros y definitivamente hemos visto que esto es algo que se presenta frecuentemente en los niños con este problema. Aparentemente la inflamación intestinal crónica con la que cursan algunos pacientes evita la absorción de nutrientes y esto nos hace que el paciente no reciba un aporte adecuado de calorías y por lo tanto el paciente puede ser que no crezca de forma adecuada. Entonces es muy importante que una manifestación común en los niños es la detención del crecimiento tanto en peso como en talla o ambos y definitivamente es una manifestación frecuente del problema. De hecho hoy en día muchos niños se han diagnosticado como un ácido estúbular renal como problema principal y se ha visto que de fondo tienen realmente una alergia a proteínas de la leche de vaca. Por eso es muy importante el que nosotros hagamos un diagnóstico pero en todo niño que tenga peso y talla baja definitivamente hay que pensar en esta posibilidad.